Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Cristo resucitado, nuestro buen Pastor, esté con todos ustedes. En esa Santa Misa pidamos al Señor por el eterno descanso de Teresa Armas y José Apodaca, que nuestro Dios buen misericordioso les haga participar junto a Él en su reino eterno. Y vamos a nuestra celebración reconociendo nuestros pecados, pidiéndole perdón al Señor. Amén. 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 anunciar esta buena nueva. Eso mismo que Dios prometió a nuestros padres, lo ha cumplido con sus hijos, es decir, con nosotros, al resucitar a Jesús. Según está escrito en los salmos, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi rey en Sió, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, que daré herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. 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 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, no se turben ustedes, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones y voy allá a prepararles un lugar. Si no fuera así, se lo habría dicho. Pero si me voy a prepararles un lugar, es que volveré y los llevaré junto a mí, para que donde yo estoy, estén también ustedes. Para ir a donde voy, ustedes saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Los discípulos habían experimentado con gozo el triunfo de Jesús sobre la muerte. vivían con esa alegría de saber que el Señor, resucitado, estaba en medio de ellos. Pero hoy, en el Santo Evangelio, escuchamos Jesús, les habla de una despedida. Una despedida que les hace vivir también en esperanza y les dice, no se inquieten, no se pongan tristes, no se turben su corazón. En la casa de mi Padre hay muchos lugares. Voy a prepararles un sitio. Quiero que donde yo esté, estén también ustedes. El resucitado nos habla por medio de la palabra. El resucitado ha querido quedarse como alimento en la Sagrada Eucaristía. El resucitado nos habla de su gran amor, de su misericordia a través del sacramento de la reconciliación, pero nos habla todavía de algo mucho más grande. No solamente de vivir esta vida terrena con esa alegría, una alegría que cuando dejemos de respirar, se acabará. Aquella promesa que Dios había hecho a Abraham de esa gran descendencia era lo que esperaban aquellos que confiaban en Cristo Jesús. Y pensaban algunos que esa gran descendencia era el motivo de la alegría, del gozo, de la perpetuidad. Pero Jesús habla ahora de algo mucho más trascendente. Quiero que donde yo esté, estén también ustedes. Voy a prepararles un sitio. Ese sitio es precisamente de hacernos participar de la misma resurrección. de poder gozar junto a Él en la casa del Padre. Él nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tomás no alcanzaba a comprender cómo podemos saber el camino. Y Jesús se revela como ese rostro mistericordioso del Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nos habla precisamente de ese transcurso que tenemos que hacer, ese trance que tenemos que hacer al tenerlo a Él como el camino para poder llegar también a la presencia del Padre. Para poder gozar de la dicha, ahí en ese lugar donde Él nos ha preparado a cada uno de nosotros, para que podamos vivir en una alegría perfecta. Para que podamos vivir esa vida a plenitud. Hoy Jesús, por medio de su palabra, nos quiere hacer entender que acudamos constantemente a Él. Que no perdamos la fe, la esperanza, la confianza, la alegría. Que no vivamos sumergidos en las tristezas, en las preocupaciones, sino poder considerarlo a Él como el camino, como la verdad, como la vida, la vida plena. Esa vida que ya nos comparte desde ahora, por medio de la palabra, por medio de la vida sacramental, por medio de la vivencia comunitaria. Pero esa vida a plenitud, se nos otorgará en la medida en que nosotros sepamos escucharlo. Y sepamos dejarnos guiar por ese camino que nos conduce a la verdad plena. Hoy pidamosle al Señor esa gracia. Que también nosotros, reconociéndolo como nuestro camino, podamos llegar a la meta que Él nos señala. A vivir en plenitud junto a Él, junto al Padre, en el Reino de los Cielos. Que nuestro trabajo de cada día nos ayude para que podamos nosotros alcanzar ese triunfo, de participar también de esa resurrección, de esa vida eterna que nos ha traído. Así sea. Gracias. 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 Oración de la comodión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento, te amo sobre todas las cosas, Y te deseo en mi alma. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya estuvieras allí, te abrazo y me uno completamente a ti. No permitas que alguna vez me separe de ti. Oremos. Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo. Y que Cristo, resucitado, sea la fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Incomendémonos a María Santísima, nuestra Madre, pidiendo su auxilio ante la pandemia que vive en nuestro mundo. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes de qué tenemos necesidad. Y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del divino amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Que pasen buen día, que Dios les bendiga. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.